Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Estamos con Pablete y con Esmo En fin, hoy cuando estaba durmiendo, mejor dicho, viendo el móvil en la cama He visto un vídeo de Pris, que es un canal americano de habla inglesa Y en este caso se ha hecho un reto, un reto bastante guay Que es el Flick Challenge ¿En qué consistía? Pues exactamente que lo vamos a hacer nosotros Vamos a abrir un par de cosillas, pero bueno, quería dar las gracias obviamente a él Por inventar o al menos, sí, por dar a conocer ese pequeño reto Y vamos a hacer lo mismo ¿En qué consiste? En este caso estamos Pablo y yo Que somos los Challengers, en este caso los retadores Y tenemos a ese pequeño topillo, ¿vale? Que es Esmo, que en este caso va a ser nuestro cebo Lo único que tiene que hacer él es andar, bueno, mejor dicho, moverse por ahí Y levantarse de vez en cuando Y nosotros lo que tenemos que hacer es pegarle un mochón ¿Cómo? De Flick Si no lo hacemos de Flick, no vale Es decir, él por ejemplo, vamos a hacer una prueba, ¿no? Dispares, ¿vale? Por ejemplo, levántate Esmo Si yo por ejemplo hubiera disparado, lo hubiera matado, ¿vale? Solo vamos a tener una oportunidad por turno, por así decirlo Es decir, vamos a intentar hacer los dos el mismo disparo a la vez Y bueno, si lo matamos, pues, en fin Veréis abajo, a la izquierda y abajo, a la derecha Los resultados de quién va ganando Así que cuando quieras, pablete Alberto, creo que es a 10, ¿vale? Vamos a estar los dos en este sitio Los dos llevamos mismas armas Él tiene a Sledge, yo tengo a Thatcher Mismas armitas Y en fin Es mito Cuando quiera Vamos a estar apuntando todo el rato ¿Vale? Espérate, espérate ¿Cuánto tiempo subo o bajo? ¿Un segundo, no? No, no, tú subes y bajas O sea, rápido Que me estuvo a la puerta de todo Espera, espera No, a ver, escúchame A ver, te tienes que quedar quieto Sí, sí Sí, quieto que estás Vale, exacto Pero disparamos dos a la vez, ¿vale? Qué complicado, ¿eh? Ahora sí Creo que le he dado yo No lo sé Vale, sí, sí le he dado Mira, ese le he dado yo también, tío Ay, pero creo Creo que debería quedarse quieto, ¿verdad? Y si fallamos los dos la bala Pues ya está Es decir Tú te vas a un lado Y el lado que tú quieras Te levantas Y si te fallamos los dos Sigue el juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, no, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo hemos hecho ahora? Está bien ¿Sabes? Claro, porque al primero que lo mates Prefiero que sea en plan Sale Tiempo de reacción mínimo O sea, tiempo de reacción Pues pegas un tiro, ¿sabes? Dos Uno Ya Ahí va Ay 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 Creo que le he dado Creo que sí, ¿eh? Creo que le he dado ¿Sabes qué pasa? Claro, claro que le he dado Y se le pone la mira, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo lo que hago es apuntar al medio Porque es que si apunta a la izquierda Igual está demasiado lejos, tío Vale, vamos a por la tercera ronda Para que veáis cómo lo hace él En este caso se coge ahí la con escopeta Para que haga mucho más rápido Y lo he dicho Da las gracias a Priest ¿Vale? Que en este caso pues ha sido el que se ha inventado esto Y por eso, bueno Tendréis su canal abajo en la descripción También el de Pablete Que a ver si es posible de que gane alguna Yo creo que sí, ¿vale? Simplemente es suerte Ten cuidado si lo vaya a matar Ahí está Vale, porque ya hay Sí, déjalo el esmo Ahí está, perfecto Te da más elegante tú para la miniatura Sí, 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 exacto Espera, espera, espera Miniatura, espera No, para la miniatura Luego ponemos un montón de alivis, tío No te preocupes Vale Vale Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí en esta Venga, vale, vale Vale, este que es la tercera ronda Sí Vale, pues es mito Uy Uy Uy, que se ve Se ve el ploero Espérate, voy a poner Ahí está Vamos a dar un disparo No lo sé, ¿eh? No sé, no sé Ah, sí Te has llevado tú Guau Yo también le he pegado, ¿eh? Uf, qué buena Sí Venga Vale, espérate Estoy estuneado Vale, se empieza Creo que es la cuarta ronda Uy, ahí mismo se le vuelve a escapar el ratón Eh Mierda, otra vez Tío ¿En serio? Yo me pensaba que no valía, tío ¿Cómo que no? Si ya le he dicho que sí Pero si se ha quedado media hora Mira Mira, tío Echale la culpa al topo No al cazador, por favor Empieza la quinta ronda Creo que es De momento voy ganando yo De tres o de cuatro Pongo en modo un disparo Pablo, ¿estás en un disparo? Espera, espera, espera Vale, ya Vale ¿Listos? Sí Sí Ay, mierda Espérate, espérate Eso no vale, eh Siempre salta, tío Siempre salta, cabrón Es que, es que Es que Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Vaya topo, tú Es verdad Parece un salmón Cortando O sea, saltando contra corriente, tú Uy Uy ¿Dónde está el topo, tío? El topo, el topillo ¿Qué va? Qué malo que son Es que allí no se ve, tío La mierda esa A mí no lo veo Gracias ¿Dónde saldré? Y ahora ¿Dónde saldré? ¿La has dado tú? ¿La has dado tú? No lo sé Yo te me la he dado No, no te La has dado Le he dado yo Toma Vale, más al siguiente Bueno Deja así, deja así Ahí está Que solo se ve eso Sí, ya está Vale En esta hora Vale, pueblo Aquí Vale Ay, Dios mío Empieza Vale, en modo un disparo A ver Un disparo Exacto Empieza la séptima ronda Creo que es Uy ¿Quién le ha dado tú o yo? No sé ¿Quién le ha dado tú o yo? No sé No lo sé No sé Tú Siempre le da antes que yo Y además se escucha Se escucha el retardo tuyo Después Son reflejos, bro Reflejos Hombre, te queda miedo ser tú Todos los tiros viniendo Hace tiempo Ay, que viene Cuidado Y lo peor que son dos tiros Tengo un equipo de cinco Vale, empieza la octava ronda Es mío, cuando quieras Vale Tira, tiro Aguanta un momento Tira, tiro Adelante Listo Oh Es que siempre se la pega el primero No lo entiendo Esto Esto Necesito que alguien revise esto Bar Pido bar ahora mismo Uy Oh Qué reflejo, bro A ver Algunas le habré puesto en cámara lenta ¿Vale? Para que sí disfrutéis De las mochitas Uy, pero está guapo que te cagas, eh Así se miden los reflejos de cada uno Mira, vamos a hacer No, 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 no Aquí está Es más, pégate atrás del to Vale, espérate más atrás del to Está en modo tiro a tiro puesto Sí Ahora sí que sí Cuando quieras, Smitho Cuando quieras Pues abro más o No, no, no Está bien, perfecto Eh Oh Eh Oh Eh Eh Oh Eh 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 Vamos Bueno ahí Eh Qué nervado, eh A ver Ya pegás un poco En plan a prefire No me jodas Porque Yo qué sé, tío Es como que tú le das como un segundo antes que yo Medio segundo, tío Sí, lo peor que lo hago es lo mismo al mismo tiempo Sí, sí, sí Pero es por eso Es tiempo de ración, los reflejos A mí siempre me han dicho que tengo mucho reflejo Empiezan los juegos del hambre Y empieza Bueno, tú das la cuenta de atrás, ¿vale? Pablo Esmo Perdón Venga, uno de cada lado Venga ¿Deporados? Sí Eh 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 Ahí va Qué malo Qué malo Ese Pablo Creo que lo has dado tú Es que le he dado En el pecho Ah Si yo le he dado Es el LL, pega también Mira Le he dado en el pecho Le he dado en el pecho, tío Sí, sí, sí Eso está perfecto, ¿no? Vale, vamos a hacer una última rondita Si ahora te veo a ti la cabecita Y a Smith también, ¿vale? Voy a ponerlo tiro a tiro Están ahora mismo ellos dos en ataque Cuando queráis compañeros acercaros ahí abajo Vale, se está poniendo el escudo Para evitar que les pegue al cuerpo Pero está complicado Vale, vosotros decidís 3, 2, 1 ya, ¿vale? Para que yo pueda disparar 3, 2, 1 Ya ¡Uy, David, cabrón! ¡Es un ladro tú! Sí Vamos, venga Vamos, venga Ese se ha ido muy lejos, tío Ha tirado Vamos, 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 pablete Venga, pablete ¿Estás asomándote? Ahora sí Se te ve, tío Se te ve muy poquito, ¿eh? Ahora sí Ahí también La tira fuera del mapa, tío Pero es que no te asomás nada, cabrón O sea, encima súper Así, pues así os vi yo todo el tiempo Imagínate, cabrón Yo ponía tres helas Una en el medio, izquierda y derecha Para que llegara es una línea, ¿sabes? Para disparar Pero vosotros no, vosotros vais ahí Y os agacháis, claro Venga En fin, chavales Un placer Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado este pequeño retito Lo dicho, ha sido verlo de Priest ¿Vale? Que es un gran jugador de consola En este caso de Rainbow Six Siege Y me ha encantado la asignada Un placer Apóyoslo con un buen like Y dejadnos en los comentarios Más retitos que queráis que hagamos Un placer Me les agradecemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!